Pero bueno chicos, bienvenidos a Carcabezas, bienvenidos a un nuevo video sobre G3 De esta vez un nuevo video de suscribirte a mi canal, es super importante para estar al tanto de todo lo que vaya saliendo Antes de comenzar me gustaría darles gracias a toda la gente que me ha estado apoyando Porque hemos llegado ya a los 9000 suscriptores, de hecho somos 9020 y pico Así que no está nada pero que nada mal Y ahora vamos a intentar llegar a los 10k antes de que acabe el año Que era mi propósito, mi propósito cuando empecé el año era llegar a los 10.000 suscriptores Empecé con 8000 creo que fue y bueno vamos a ver si podemos llegar a los 10.000 Creo que si nos esforzamos es complicado porque quedan dos meses y medio pero es posible Todo depende de si G7 a 6 anuncia finalmente o no Y es que no sé si recordáis la imagen que levantó muchísima repercusión De bueno, del palito de la V y la I haciendo el 6 y la luna La mítica imagen esta de todo el mundo se ha hecho eco Pues resulta que hay otra imagen que la podemos encontrar en su página web Si entramos a GTA Plus que es como su suscripción mensual Pues si entramos a GTA Plus y vamos un pelín más abajo y bajamos un poco Podemos encontrar una imagen la cual no se ha hecho tanto eco porque no ha salido en su feed de Twitter Ni nada sino que la han subido a GTA Plus para miembros Y podemos entrar aquí en lo que es Exclusive Taxi Service El servicio exclusivo de taxis Y podemos ver un taxi normal Por el tema de Halloween pero que vemos Que me decís de esta imagen Que aparece en el cartel Que veis en el cartel de Winnewood Que son las letras que tapan y que son lo que aparece Si, que me decís de esta imagen Yo creo que esta es incluso peor que la anterior ¿Por qué? Porque aparece la V, la I y la palabra new Nuevo Y todo lo demás está tapado por un árbol gigante, enorme Y lo que aparece es V, I haciendo referencia al 6 y new Haciendo referencia, bueno, la traducción que es nuevo Nuevo 6 Bueno, ¿qué me decís de esta imagen? Es increíble Increíble imagen, la verdad La primera fue muy Muy criticada Porque eso, ¿no? Porque aparecía la V, la I Y hacían el 6 Era muy claro Pero ¿y qué me decís de esta imagen, eh? ¿Qué me decís de esta imagen? De este... De esta increíble referencia a El nuevo 6 Al nuevo GTA 6 ¿Qué me decís? De verdad, esto es increíble Pues sí, esta es la imagen Que ha pasado un poco más desapercibida Porque cuesta un poco más encontrarla De hecho, tenéis que entrar en su página web GTA Plus Si tenéis que bajar para poder encontrarla Pero como veis, pues bueno Tenemos una nueva referencia a GTA 6 Con el 6 en números romanos Y la palabra new Nuevo en el cartel Que es lo único que se ve Bueno, así vamos Así vamos No tengo nada más que comentar, la verdad Veremos a ver Estamos al día 16 lunes Mañana es martes 17 Veremos a ver Si finalmente mañana Anuncian algo Y si no Habrá que esperar Al próximo martes Que es el día 24 Que es el día Que yo creo que sí Es cuando van a anunciar algo El día que más probabilidades Tiene De anunciar algo Acerca de GTA 6 Así que En este caso Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha seguido No olvides suscribiros A la página Super importante Para estar al tanto De todo lo que ha salido Si os ha gustado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós